Este hotel está situado en el Paseo Marítimo de la Cariuela, en el centro de Torremolinos. Cuenta con un club de playa privado, una piscina al aire libre y habitaciones con aire acondicionado y televisión vía satélite. Todas las habitaciones disponen de nevera, ventilador de techo y caja fuerte de alquiler. El baño privado incluye bañera, ducha y secador de pelo. La mayoría de las habitaciones cuenta con balcón privado y algunas ofrecen vistas al mar. El restaurante Asador Mango está abierto para el almuerzo y la cena y sirve platos de carne y pescado. Ofrece vistas a la playa y al paseo marítimo de la cariuela. El club de playa ofrece tapas y cócteles acompañados de música. La zona de la cariuela cuenta con muchas tiendas y cafeterías. El aeropuerto de Málaga está a solo 6 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com